Con el gentil auspicio de Empresa de Agua, Copa de Agua, presentamos Huasco Noticias Venta de agua saludable Copa de Agua, la mejor agua natural ahora en Huasco Con un proceso profesional de osmosis inversa, eliminando un 99% de sales disueltas Copa de Agua también cuenta dentro de su proceso la eliminación del 99,9% de bacterias y virus gracias al ozono Agua totalmente alcalina, envasado automático con limpieza con desinfección Traslado a todo Huasco y provincia del Huasco ¿Cómo están? Bienvenidos a Huasco Noticias, el resumen informativo de la semana A través de todas nuestras multiplataformas en Huasco Televisión Streaming Huasco ya cuenta con un nuevo lugar para el reciclaje, ciudad sustentable ubicada en Huasco Bajo Allí a las instalaciones del lugar fue donde llegaron las autoridades locales Para recibir una inducción de trabajo que realizan allá a través de su propietario Luis Torres Un importante trabajo en materia medioambiental, disminuyendo la basura doméstica Creando fuentes laborales y proyectando las áreas productivas de este emprendimiento local Lo invitó Luis Torres con Ciudad Sustentable Concurrimos como alcalde y también concejales Y la bonita experiencia, no solamente de experiencia de lo que se puede cambiar en la comuna Sino la intención que ha tenido Luis desde un principio Desde, nos comentaba, más de 10 años trabajando Instalando esta idea y nosotros como municipio nos hemos hecho parte De ser partícipes de estos cambios Así que creo que ha sido una muy bonita tarde De entender el proceso A veces uno en la alcaldía se presenta a los proyectos Y no logra percibir cuáles van a ser los cambios Creo que hoy día el cambio en positivo de ir recuperando Huasco en la parte ambiental Que es súper complejo Sabemos que es una comuna muy compleja Pero estos son procesos muy cercanos a la comunidad Así que me voy muy contento del provecho que hemos sacado también como municipalidad En el buen sentido de la palabra De hacer un cambio en el tema de los residuos domiciliarios De los escombros y procesos como tal Que la gente también es parte de acá Están juntas de vecinos Por ahí nos comentaba también de ir creando algunas líneas de trabajo O de talleres, ¿cierto? Con algunos campesinos que son de acá al sector Lo mencionábamos, estamos acá cercanos al sector de la arena Donde está Don Anselmo, el famoso curraco Lo menciono así porque tengo mucha amistad De cómo hay agricultores que se están perdiendo la experiencia que tienen Y cómo la pueden trasladar no solamente a las nuevas generaciones A nosotros mismos también Yo creo que va paso a paso Nosotros somos partícipes, ¿cierto? De un relleno sanitario Pero lo decía Es un relleno que solamente va acumulando lo que son los residuos, los escombros Pero acá hasta se están produciendo cambios Este mismo regalo, el compostaje En este lugar estamos en la primera planta de compostaje industrial de la zona norte Y estamos en la visita de las autoridades comunales Desde el alcalde hasta los jefes de departamento Actualmente hemos concretado distintos tipos de hitos En los cuales vamos quemando etapas Y dimos cuenta de todas las etapas que hemos quemado Entre ellas la validación del sistema La ampliación del sistema para llegar a un nivel industrial Y lo que se nos viene a futuro Con los distintos eventos, entre ellos La primera huerta comunal de la red provincial de huerta urbana El primer censo participativo, etc Desde el bolsillo de nosotros salen 52.000 pesos Para pagar el costo del manejo de la basura En la comuna de Huasco Eso es lo que cuesta manejar una tonelada para llegarla al relleno sanitario 52.000 pesos Con este sistema, creando una valorización a partir de los residuos Ahorramos 15.000 pesos de esos 52.000 pesos Y transformamos la basura en un recurso Que va a impulsar la agricultura La economía y el medio ambiente en la comuna Y este mismo sistema lo vamos a expandir por todas las ciudades De menos de 25.000 habitantes Significa que los niñitos van a crecer en colegios Donde pueden reciclar su residuo orgánico Una o dos veces al año lo van a traer a una planta de compostaje Le van a mostrar la biología del suelo La vida que existe en él Y van a empezar a hacer huertas cerca de sus casas Al final vamos a enlazar a toda la comunidad A toda la sociedad En pro del medio ambiente Y en pro de la economía circular Esta es la primera planta de compostaje Zona Costa de la provincia del Valle del Huasco Pretendemos crear tres plantas similares a esta En el Valle del Huasco Otra en Alto del Carmen Y otra en Vallenar Y así ir expandiéndolo por las distintas zonas O distintas ciudades de Chile Este es un tremendo proyecto Que hace bastante bien Como él le explicó Está trabajando desde el 2010 en adelante Y cuando nos presentó a nosotros este proyecto en el consejo Todos los concejales le tuvimos mucha fe Porque es un proyecto de mucho trabajo Es un proceso muy largo Y aquí estamos en terreno Viendo lo que ha hecho en pocos meses Así que los residuos orgánicos Que está sacando de muchos lados De los negocios, de los colegios Donde a futuro Ya el próximo año, en marzo Nos dio a conocer Que van a venir los colegios Donde se va a culturizar a los niñitos Cómo podemos cuidar la basura orgánica Minimizar un poco Todos los tonelajes que se van Al vertedero en Vallenar Felicitamos a Luis Torres Porque es un joven Que se le ha juzgado por este tremendo proyecto El único aquí en la zona norte Así que desearle lo mejor Y que sigamos acá Y estemos en terreno Y que la gente venga a visitarlo Porque es maravilloso El trabajo que está haciendo Con los residuos orgánicos Y decretan la alerta temprana preventiva Por socavón en Tierra Amarilla La acción se mantendrá vigente Hasta que las condiciones lo ameriten La Oficina Nacional de Emergencia O NEMI en Atacama Decretó alerta temprana preventiva Por subsidencia en Mina Alcaparrosa Desde el inicio Hemos estado ocupándonos De la situación que está ocurriendo En Tierra Amarilla Realizando diferentes coordinaciones Con las autoridades locales y nacionales A través de una mesa intersectorial Encabezada por la Ministra de Minería Valoramos esta medida Que nos permite atender De manera más amplia Y acabada esta situación Generando estudios Y acciones necesarias Que nos permitan tomar Las determinaciones Que van a ir en directo Beneficio De los y las vecinas De Tierra Amarilla Asociado a su seguridad Y atención temprana Es importante hacer un llamado A la ciudadanía Al autocuidado A no acercarse al sector Como gobierno Estamos trabajando con equipos En terreno A través de Cernagiumina En el lugar Y debemos asegurar Que este trabajo Se haga de forma expedita En consideración A la información técnica Entregada por el Cernagiumina Y los antecedentes preliminares Proporcionados por un estudio geofísico Realizado el fin de semana Recién pasado Se ha determinado Declarar alerta temprana preventiva Para toda la comuna De Tierra Amarilla Atendiendo que existe La probabilidad O amenaza de subsidencia En la zona de Mina Alcaparrosa Esta medida Es netamente preventiva Es decir Que permitirá reforzar La vigilancia Mediante un monitoreo Preciso Y riguroso De las condiciones De riesgo Además de la coordinación Del sistema regional De prevención Y respuesta Ante desastres De Atacama Con el fin De actuar Oportunamente Y preventivamente Frente a eventuales Situaciones de emergencia Junto a ello Esta alerta temprana Adverentiva Posibilitará Sustentar Posteriores acciones Técnicas Y de seguridad Continuamos con las informaciones Hoy jugamos Mañana también Así se llamó La actividad Que se realizó En el jardín infantil Y sala de cuna Rafaelito De población Rafael Torreblanca En Vallenar En el mes de la infancia Y de los derechos De niños y niñas Esta actividad Tuvo como objetivo Destacar el derecho A jugar Que tienen todos los infantes Hoy día Nos encontramos En el jardín infantil Rafaelito De la comuna de Vallenar Realizando un hito De que hemos denominado Hoy jugamos Mañana también Hito que se relaciona Principalmente Con el mes de la infancia Y con el derecho De los niños Y de las niñas Para nosotros Como Fundación Integra Los niños y las niñas Son nuestro centro De actuar Es el foco Es el que nos moviliza Y es lo que hemos Plamado Nuestra política De calidad educativa Hoy los protagonistas Son los niños Pero también Hemos invitado A los adultos A recordar Su época De infancia Por lo tanto Hemos dispuesto Actividades Específicas Para niños Pero también Para adultos Queremos recalcarnos Cierto Que los niños Y los niños Siempre van a estar Presentes Especialmente En las instituciones Educativas Como es el caso De nuestra institución Muchas gracias Ya Esta actividad Se realizó Con el equipo Educativo El equipo Estaba muy entusiasmado En participar Cuando nos dieron La noticia En que nosotros Íbamos a participar En el mes de la infancia Así que participó Todo el equipo Por lo general No pudimos participar Todas Porque estábamos A cargo de los niños Pero participaron La mayor cantidad De días Así que estuvo Muy hermosa La actividad Todo con preparativos Anteriormente Y muchas gracias Con un tour enológico Catate Pisco Recorridos patrimoniales Cicletas y bailes Se desarrolló En Alto del Carmen La cumbre del Pisco Actividad organizada Por el municipio local Tenido bastante concurrencia Hemos tenido también Bastantes emprendedores En lo largo Desde el liceo bicentenario En el patio 1 El patio 2 El patio 3 Y estamos acá En el Parque Los Sauces Con todos los expositores Piqueros Acá hemos visto Están todos los puestos Piqueros Hay bastante gente Debutando los piscos Le están contando La historia Cómo se producen Los piscos Las zonas De donde vienen Acá tenemos también Un espacio Donde están Personas Vendiendo alimentación Hay bastante Tenemos el escenario Al fondo Donde estarán Todos los artistas Invitados En esta ocasión Hemos tenido Bastante concurrencia Estamos bastante contentos Con todo lo que se ha desarrollado Ahora en la cumbre Yo creo que en el transcurso De la tarde Vamos a tener Mucho más gente Así que estamos Bastante felices Yo creo que esta actividad Bueno, es primera vez Que se hace A lo mejor vamos a tener Algunas dificultades Pero de aquí vamos a ir aprendiendo Para ir desarrollando A futuras Actividades más masivas De otro tipo de productos Los pajaretes Los piscos Así que Invitarlos Nada más Invitar a la comunidad Y esperar Que esto resulte bien Para que sea un éxito Para la comuna Necesitamos promover La economía local Necesitamos Que los emprendedores También Vayan tomando posición Hemos tenido tiempo difícil En cuanto a la pandemia Ya hemos ido saliendo De todo eso Pero estos espacios Son para mejorar A nuestros A nuestros agricultores Y a nuestros expositores También Que son los pisqueros En esta ocasión Tan importante Bueno, estamos muy contentos Y contentas Porque efectivamente Hoy día estamos En la cumbre del pisco Saludar a todos Los organizadores La organizadora Nuestro alcalde De la comuna De Alto del Carmen Porque efectivamente Hoy día Es muy necesario Generar esta instancia De fomento La instancia En la cual Podemos mostrar Los distintos productos Que hoy día Se venden En nuestra comuna De Alto del Carmen Y desde ahí El pisco Siendo una denominación De origen En nuestra región De Atacama A nivel nacional Tenemos que darle Ese realce Por lo tanto Esta instancia Es muy importante Para fomentar Por un lado El turismo Para fomentar También El reencontrarse Con las familias Y que las personas También puedan venir A conocer Los distintos emprendimientos Que también se están vendiendo Acá En la cumbre del pisco Así que Estamos muy felices Y espero que sea Una gran jornada Para todas y todos Alto del Carmen Es una comuna Que tiene pisco Que tiene pajarete Ambos con denominaciones De origen Y unidos Al aceite de oliva También generamos Un gran destino En el valle del Huasco Para la región De Atacama Así que estas instancias Son tremendamente importantes Son tremendamente Generan un tremendo aporte Al desarrollo turístico Porque además Nos permiten ir difundiendo Y haciendo Que las comunas Y que lo que tenemos Realmente vaya siendo valorado Por el resto de las personas Así que Esperamos que esta sea La primera de muchas iniciativas De estas características Nosotros siempre vamos a estar Dispuestos Disponibles Y por supuesto Haciendo la difusión Para que cada día Más visitantes Puedan disfrutar De las bondades Que tenemos En la comuna Alto del Carmen Y de esta forma Entonces concluye Lo que son las noticias Por las pantallas De Huasco Televisión Streaming Pero usted nos puede Volver a revisar A través de nuestras Redes sociales En Facebook Y en Youtube También en nuestra Página web En www.huascotelevisión.cl Por su atención Por su compañía Como siempre Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Huasco Noticias Con el gentil auspicio De empresa de agua Copa de agua Hemos presentado Huasco Noticias Venta de agua saludable Copa de agua La mejor agua natural Ahora en Huasco Con un proceso profesional Dosmosis inversa Eliminando un 99% De sales disueltas Copa de agua También cuenta Dentro de su proceso La eliminación Del 99,9% De bacterias Y virus Gracias al ozono Agua totalmente alcalina Envasado automático Con limpieza Con desinfección Traslado a todo Huasco Y provincia del Huasco Comenzando un equipo Adiós Todo Y provincia del Huasco Y provincia del Huasco Y provincia de agua Tienes